De Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho nos acompaña acá en Estudios para responder a todas esas preguntas que han quedado en el aire luego de estas declaraciones que dio uno de los detenidos por los destrozos en el Tribunal Electoral Departamental. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cuánto dinero dio a usted a estos jóvenes? Buen día, Gabriela. Buen día, Santa Cruz. El dinero que se le dio al joven Subirana fueron 1.200 bolivianos, tal y como él lo dice en su declaración. Fueron solicitados para transporte y alimentación en la marcha. ¿Eso sale de las arcas del comité, de su bolsillo? De mi persona. ¿Por qué? ¿Para qué? Lo que pasa es que el joven Subirana pertenece a la Unión Juvenil de la Guardia y así como él, todas las instituciones que pertenecen se las colabora. La intención que tenían ellos era de asistir a una marcha por la distancia, no tenían las posibilidades de ir así a la marcha y me pide la posibilidad de darle los recursos de transporte y alimentación, que él mismo lo dice en su declaración. Ya es un detalle de que gastó en esa plata justamente lo que es alimentación y transporte. ¿Usualmente entonces se lo ayuda? ¿De esa manera usted ayuda a estas personas? A él es la primera vez, pero se le ayuda a todas. Se ayudan las plataformas, desde que venimos con las movilizaciones del 21F, se ha ayudado a marchas, a movilizaciones. Ahora, ¿la marcha era de universitarios? ¿Por qué él tenía que venir a apoyar desde la Guardia? ¿Necesitaba dinero? ¿Si no podía hacerlo? ¿Por qué no se quedó nomás? No, justamente él quería ir a la marcha como universitario, fue como muchos otros fueron, no solamente la universidad pública, sino las privadas, y querían asistir a la marcha y querían. Y las palabras textuales fueron, queremos salir a las calles, queremos manifestarnos, es hora de que hagamos respetar en las calles, queremos participar en esta marcha, y obviamente necesitamos solamente el transporte y la alimentación que genera el traslado para la marcha. La cabeza del Comité Pro Santa Cruz acaba de iniciar. ¿Va a seguir apoyando a jóvenes cuando así lo soliciten? ¿O con esto ya va a evitar... No, voy a seguirlos apoyando, voy a seguirlos apoyando. Considero que esta situación, más allá de lo que se le ha podido ayudar a él en el transporte, creo que ha sido honesto, por lo menos a pesar de la presión en nombrarme, no ha dicho nada malo, es la verdad, y la verdad es la que tiene que prevalecer, y vamos a seguir apoyando, así como hemos apoyado con bandera, con refrigerio, lo vamos a apoyar porque es el sentimiento que tenemos nosotros de poder tener adelante una lucha que sea efectiva, y si tenemos las posibilidades de apoyarlo, no solamente como personas, sino como empresarios, como comité, lo vamos a seguir haciendo.